Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Muy emotivo. Lorenzo Farabelli rompe en llanto al marcar el gol de que los hará campeona independiente. El día de hoy se está jugando la final de la Copa Sudamericana, donde Independiente del Valle está enfrentando al Sao Paulo de Brasil, de momento, con victoria parcial para el Independiente del Valle 2 a 0. Una auténtica locura lo que está consiguiendo el equipo ecuatoriano, que está muy cerca de lograr la hazaña y conseguir su segunda Copa Sudamericana, con mucha garra, corazón y personalidad. Independiente está ganando este partido a un equipo brasileño y acabando con el dominio de los brasileños, consiguiendo su segunda Copa Sudamericana, llenando de orgullo a todo el Ecuador. En el segundo gol, que pone la tranquilidad para Independiente del Valle, el autor fue Lorenzo Farabelli y como no era para menos, al momento de celebrar, se rompió en llanto, no pudo contener las lágrimas y lo celebró muy eufóricamente, sabiendo que este gol les puede dar la Copa. Los compañeros rápidamente fueron a abrazarlo y a consolar a su jugador, que no paraba de llorar, por haber marcado este importante gol y que se puede meter en la historia. Lorenzo Farabelli, que es uno de los mejores jugadores que tiene los rayados del Valle, un emblema del equipo y que ahora le está dando la Copa Sudamericana. Sin duda alguna lo que se está viviendo es tremendo y que alegría por el elenco ecuatoriano, aunque queda tiempo, todo apunta a que van a ser los campeones y Ecuador. ¿Entero lo festeja y qué opinas de todo esto? ¿Qué te pareció el gol de Lorenzo Farabelli? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.